Aplausos para Pizzi Pera de Nazarona Monserga Aplausos para Pizzi Pera de Nazarona Aplausos para Pizzi Pera de Nazarona Monserga 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 Aplausos para Pizzi Pera de Nazarona Aplausos para Pizzi Pera de Nazarona Monserga 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 Que la muerte nadie lo siente, oye, ven para lo que vea, aquí en la puerta nadie lo siente Aquí santiamos, aquí está su gente, que la muerte nadie lo siente Para que vea como que tiene su cuerpo, que la muerte nadie lo siente Este pueblo querido que esta ahí presente, que la muerte nadie lo siente Que la muerte, vaya fuerte no te quiera, que la muerte nadie lo siente media muerte y nadie lo siente media muerte y nadie lo siente oye a mí, como te quiere tu gente media muerte y nadie lo siente el sonido del pueblo todavía vive en pleno media muerte y nadie lo siente hay nada que lleva a mi sangre media muerte y nadie lo siente baile la tía, que Dios te caiga en el mundo media muerte y nadie lo siente la tía, que Dios te caiga en el mundo la tía, que Dios te caiga en el mundo me acompaña perla el pueblo me acompaña perla el pueblo terra muerte y nadie lo sientos cada tía, que Dios te caiga en el mundo cada tía que YouTube me acompaña perla el pueblo pero mira la tía, que Dios te caiga en el mundo me acompaña perla el pueblo ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡El aplauso fuerte para Amonis Ayano! ¡Vamos!